Es jueves, jueves de maestros que dejan huella y hoy nos sentimos muy honrados de recibir aquí en el estudio a don Eliseo Mendoza Berrueto, un profesor normalista que llegó a los más altos cargos por supuesto en el estado y a nivel país. Vamos a ver de quién estamos hablando. ¿Quién es Eliseo Mendoza Berrueto? Eliseo Mendoza Berrueto nació el 13 de abril de 1931 en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Hijo de Emilio Mendoza Cisneros y Guadalupe Berrueto Ramón. Lleva el nombre de Eliseo por su abuelo materno, Eliseo Berrueto Parga. Su preparación educativa, profesor normalista de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Preparatoria nocturna en la UNAM, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudios de especialización en Planeación Económica y Cuentas Nacionales y Planeación Integral en el Instituto de Estudios Sociales La Haya, Holanda. Capacitación y Planeación Regional Comisaria Duplan en París, Francia. Sus cargos en la Administración Pública. Director General de Estadísticas de Cooperativas. Economista e Investigador del Banco Nacional de Comercio Exterior. Subdirector de Administración del Banco Nacional de Crédito Ejidal. Economista e Investigador en la Industria Nacional Químico-Farmacéutica. Director de Planeación Económica y Social Plan Lerma en Guadalajara. Subsecretario de Comercio. Director de las Negociaciones de Tratados Comerciales de México con la Comunidad Económica Europea, el CAME, de Países Socialistas, la República Popular de China, Israel, Argelia y Grupo Andino. Subsecretario de Educación Superior. Delegado de México ante la Conferencia Anual de la UNESCO. Subsecretario de Energía. Delegado de México ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Su desempeño académico y profesional. Profesor de Educación Básica en la Escuela 18 de Marzo en Ciudad de México. Maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad de Guadalajara, en el Colegio de México, Colegio de la Frontera y en el Instituto de Altos Estudios Internacionales. Fue investigador huésped en el Instituto de Economía de Holanda. Asistente del economista holandés Premio Nobel de Economía Jan Tinberg. Director del Centro de Estudios Económicos y Demográficos en el Colegio de México. Rector en el Instituto de Altos Estudios Internacionales. Presidente de la Fundación Voluntades para Progresar en Apoyo a Migrantes Mexicanos. Presidente en Coahuila de la Corresponsalía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Presidente en Coahuila de la Federación Nacional Permanente de Legisladores. Sus cargos de Elección Popular. Senador de la República, 50ª Legislatura del Congreso de la Unión. Diputado Federal, Congreso de la Unión, 53ª Legislatura. Líder de la Cámara. Presidente de la Gran Comisión y Presidente del Congreso de la Unión en el Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid. Gobernador del Estado de Coahuila. Diputado local en el Congreso del Estado de Coahuila. Los libros por él escritos. Vocación democrática. Temas contemporáneos. Apuntes universitarios. México en los próximos 20 años. Testimonios y experiencias. Vocación democrática. El presidencialismo mexicano. Memoria de las palabras. Laberintos de la transición. Los retos del movimiento obrero mexicano. Historias dispares México-Estados Unidos. El mundo del comercio y la competitividad. Y una larga jornada. Libro de memorias. Otras publicaciones. Director del Anuario Normal en 1948. Jaime Torres Bodet y la Unesco. Tesis recepcional en la Escuela Normal del Estado en 1950. Director del periódico preparatoriano OEP de 1951 a 1952. La descentralización del crédito ejidal. Tesis recepcional. En la Escuela Nacional de Economía en la UNAM en 1958. Tiempos de firmeza en 1966. Nuestro compromiso es con el pueblo en 1976. Política exterior y los parlamentos en 1977. La legalidad restaurada en 1988. Editorialista durante dos años del periódico Excélsior y del periódico local Zócalo. Preceas y reconocimientos. Don Eliseo Mendoza Berrueto ha sido honrado con preceas y con decoraciones en países como Reino Unido, Bélgica, Francia, Irán y Perú. Asimismo recibió el trofeo al mejor diputado local por la Confederación de Diputados de la República, la COPECOL, en 2014. También es compositor de temas como Balada de Amor, ¿Por qué me quieres dejar?, Canción Ranchera y Corrido a Coahuila. Por todo lo anterior es un honor y un privilegio recibir hoy aquí, en el noticiario Despega con Chuchu y de Telesaltillo, al profesor Eliseo Mendoza Berrueto, nuestro maestro que deja huella de este día. Bueno, Eliseo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Gracias a Jesús, aquí estoy a la orden. Oiga, ¿es usted el maestro normalista de Coahuila que ha llegado más alto, que ha llegado más lejos en los cargos públicos? Pues, ha habido de todo en la normal. Yo tuve un amigo que se hizo cargo del Banco del Atlántico, era el dueño del Banco del Atlántico, normalista, compañero de mi hermana mayor, que estudió la normal. Era don Carlos Avedró. Don Carlos Avedró. Llegó también a cargos en otros campos, ¿verdad?, campos financieros. ¿En los bancos? Sí, sí, sí. En fin, ha habido de todo en la normal. Sobre todo, lo importante es el sello cultural, humano, que te deja la normal, cuando menos en aquellos tiempos. ¿La normal sigue siendo un ícono? ¿La normal de Coahuila ha abastecido de maestros a todo el país? Pues, sí. En mis tiempos había pocas normales, ahora hay normales. En Coahuila no había más que la normal de aquí. La única. La única. Y ahora ya hay allá en Parras, en Rosita, en Torreón, hay varias partes. Pero la normal de aquí sigue siendo la benemérita. Sí, señor. La más peleada todavía. La más antigua, claro. Usted viene de una familia de gente trabajadora, constituida en la cultura del esfuerzo. Usted apoyaba a su papá cuando su papá era comerciante y usted desde muy chico andaba con él. Así es. Ofertando y vendiendo productos como comerciante. Así es, mi padre. ¿En qué momento dijo, papá, yo quiero ir a la normal? Pues, fue una decisión que se tomó familiarmente. Yo quería irme con mis compañeros de la primaria al Ateneo, a hacer la secundaria Ateneo. Pero hubo quien le dijera a mi mamá que la secundaria era mejor en la normal. Entonces, me dijo, quédate en la normal, son mejores maestros. Entonces, me dice, y ya después te pasas a la preparatoria. Entonces, te hice la secundaria normal. En ese tiempo, dos de mis hermanos mayores estaban haciendo carrera larga, como se dice. Uno, el mayor, iba para medicina, que después no terminó. Y otro, Emilio, estaba en el Politécnico Nacional. Y dijo, mi mamá, mira, por sí o por no, mejor termina la normal. Haces tu carrera de profesor. Y ya con tu sueldo de maestro, ya te haces la carrera que tú quieras. Tú te pagas la carrera. Y eso fue un gran consejo y una gran decisión. Muy sabia la decisión. Pues, sí, porque a mí me dejó un sello de cultura, de humanismo, que quizá no lo hubiera tenido en otra escuela. ¿En qué año se graduó usted de la normal? 1950. ¿Cuál fue su primer trabajo, don Elisa? El profesor fue en la Colonia Algarín, Escuela 18 de marzo. Esto fue en 1950. Sí, terminando la carrera. Terminando la carrera. ¿En qué municipio es eso? Es en lo que era el Distrito Federal. En México. La Colonia Algarín de la capital. ¿Lo mandaron hasta allá y luego lo era? Pues, yo me fui allá porque quería hacer otra carrera. Esa fue la razón. Y ahí estuve trabajando poco más de cuatro años, mientras hice la preparatoria y el primer año de economía. ¿En la UNAM? En la UNAM, sí, señor. ¿Ya tenía usted perfil de economista? Pues, me gustó mucho la economía a partir de una plática que tuvimos aquí en Saltillo, con un profesor también normalista, Alejandro Sosa Sánchez, que ya murió. Y él un día nos platicó qué era de economía, que él estaba estudiando, porque no sabíamos, no había escuelas de economía. Y me gustó mucho, porque, como dije yo, pues, con la economía uno puede entreverarla con la política, sobre todo conocer los problemas de México, buscar un campo más de orientación social, ¿verdad? Y esa fue la razón que me hizo decidir por economía. Y era un México que estaba despuntando en los 50's. Pues, sí, 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 señor. Una etapa muy importante la que vivió nuestro país en esa década, ¿no? Yo llego a México cuando el presidente Miguel Alemán, un primero de septiembre, estaba dando su informe de gobierno. Me acuerdo porque en el coche el chofer llevaba puesto el radio y ahí va viviendo. Por eso me acuerdo muy bien de esa fecha. Por eso se acuerda muy bien de la fecha. Sí, señor. Miguel Alemán. Miguel Alemán. Don Eliseo, ¿en qué momento ingresa al servicio público? Pues, primero como profesor en la escuela pública. Ya después... Como funcionario. Como funcionario empecé a trabajar en una oficina de una dirección que se llamaba de fomento cooperativo. Todavía había esa idea de seguir impulsando las cooperativas en el país como una alternativa a las cuestiones empresariales, ¿verdad? Y después de eso me fui a trabajar al Banco de Comercio Exterior y después de esto me fui al Banco que se llamaba Banco Gidal. ¿Al Banco Gidal? Que lo dirigía quien había sido director de la Escuela de Economía, el licenciado Ricardo Torres Gaitán. Entonces me invitó, cuando yo fui a felicitarlo, me invitó a que trabajara yo ahí como subdirector de la administración, administración, administrativo de ese banco. Y ahí empecé mi carrera. ¿Y una institución enfocada a apoyar al campo? Sí, 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 cómo no. ¿Y usted venía de una zona mucho, muy agrícola en San Pedro? Sí, me tocó inclusive formar parte de un grupo que venía, que venimos a Torreón para cerrar el Banco Gidal que estaba totalmente contaminado de corrupción y que no se podía superar ese problema. Entonces venimos un grupo de nacionales financieras del Banco de México y otras instituciones. A limpiar la casa. Llegamos a Torreón a estudiar cómo andaban las cosas y a proponer una nueva institución, que fue lo que hicimos. O sea, y sobre ese tema hice mi tesis recepcional de Economía, la descentralización del crédito ejidal. Que se destrabó y que verdaderamente funcionó después para apoyar a los ejidatarios, como era el objetivo de la institución. Después se tomó otro camino, no muy fácil, y finalmente llegaron gobiernos que ya no les pareció estar apoyando financieramente a los ejidatarios. Y desapareció el banco. Se volvió un banco agrícola y luego ya también se desapareció. Don Eliseo, ¿en qué momento le proponen a usted ser gobernador, bueno, candidato a la gobernatoria de Coahuila? Pues no me propone nadie, ni lo pedí yo. ¿Entonces? Pero estaba yo muy enfilado. Era yo el líder de la Cámara de Diputados. Y una vez vino Jorge de la Vega, que era presidente del PRI nacional. Vino a Saltillo a una asamblea estatal. El presidente del PRI era Abraham Cepeda. Y entonces, cuando llegó, Jorge de la Vega venía acompañado de Humberto Lugo Gil, que era secretario general del partido. Entonces, en el aeropuerto se baja el señor de la Vega y Lugo Gil. Abraham lo está esperando. Y le dice a Jorge a Humberto Lugo, vete con Abraham, chate un café. Dice, yo voy a ver al gobernador y nos vemos en el centro de convenciones, que todavía funcionaba como tal. Ya se fueron a desayunar Humberto y Abraham. Y le dice a Humberto, a ver, Abraham, enséñame el discurso que vas a decir al ratito. Sí, cómo no. Le dijo, entonces sacó una tarjeta a Humberto. Le dijo, agrégale este párrafo. El párrafo decía, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI propone al señor Mendoza como candidato a gobernador. Eso yo no lo sabía, nunca lo supe, hasta que me habló mi primo Arturo Berrueto a México. Yo estaba presidiendo la asamblea del Congreso, de la Cámara de Diputados. Y me dice, mi secretario, le habla urgentemente a su primo. Dije, ah, caramba, ¿por qué urgentemente? ¿Qué se me habrá pasado? Lo primero que piensa uno es un familiar enfermo o alguna situación. Algo pasó, fui inmediatamente a la oficina, hablo con Arturo y casi gritando me dice, te acaban de destapar para gobernador. Así fue como me enteré yo, cuando ya era propuesto por mi partido. Oiga, muy paralelas la vida de usted con la del profesor Arturo Berrueto y los dos maestros normalistas. Pues sí. Y primos. Él hizo carrera política en Saltillo, fue alcalde, fue diputado local. Presidente del partido en varias ocasiones. Presidente del partido, incluso cuando yo fui gobernador, estuvo también como presidente del partido. Y bueno, yo decidí ir a tomar el camino de otros horizontes. Y además en una troncal familiar derivada de don Federico Berrueto, que fue un destacadísimo maestro cuavilense. Así es, un maestro muy distinguido, muy culto. Muy estricto. Y al mismo tiempo, un buen político. Sí. ¿Verdad? Sí, fue un hombre ejemplar. ¿Qué maestros le marcaron a usted en su vida? Pues yo probablemente tengo tres etapas estudiantiles. O cuatro, digamos. La normal, la preparatoria, la escuela de economía y mis maestros en Holanda. De esos, por ejemplo, en la primaria yo me acuerdo muy bien de varios maestros. Una maestra, María Jesús Anguiano, en cuarto año, Saulo Martínez, en quinto año. En primer año, Ardele Afraustro, tía de José María, el alcalde de Santilla. Pues fue la que me enseñó a leer y a escribir el primer año. Me acuerdo muy bien de ellos. En la normal, pues los profesores Jesús Perales Galicia, Abel Suárez, Ramón Garza, José Rodrigo González. Todos, son las eminencias y que ahora hay instituciones que llevan su nombre. En la preparatoria tuvimos ahí a un profesor de matemáticas, muy buen maestro. Y ya en la Facultad de Economía, pues al licenciado Jesús Silva Gerso, padre, del cual yo luego fui adjunto en la cátedra que impartía. El licenciado Ricardo Torres Gaitán, José Luis Ceseña, hombre de izquierda, pero muy buen maestro. Y allá en Holanda, pues me tocó ser alumno nada menos que el profesor Jan Tibbergen, que años después, cuatro, cinco años después fue el primer Nobel de Economía. Oiga, qué orgullo. Y además tuve la suerte de trabajar con él, con un sexenio, antes de venirme a México. Yo le había pedido, una vez que nos fue a dar clase a la salida, yo le dije que si el Instituto de Economía de Holanda, que él dirigía, daba becas, yo me quería quedar un poco más para estudiar, seguir trabajando ya. No, 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 no damos becas. Bueno, el último día que nos dio clase, yo le llevé un libro que compré, que era el autor del libro. Le pedí que me lo autografiara. Y me dice él, me dice, ya le dije que no había becas, ¿verdad? Sí, ya me dijo usted, pero lo voy a invitar de investigador huésped. Ah, caramba, pues me fui a trabajar con él. Se le reconoce como el padre de la econometría, de la economía matemática. Por eso fue el premio Nobel. ¿Y se aprovechó esa tesis de él en el mundo o no? Sí, cómo no. Durante un tiempo estuvo muy de moda la planeación. Y luego la economía se volvió un tanto cuanto matemática, con los modelos de distintos autores. Y se hizo la econometría, economía a base de matemáticas. Pero yo creo que voló tan alto en lo teórico que finalmente... La fueron descartando. Yo creo que se fue así. Y por otra parte, el liberalismo económico y ahora el neoliberalismo económico, pues es contrario a que el Estado tenga la rectoría del Estado mismo, que el gobierno tenga. El mercado, el capitalismo, etcétera, es lo que funciona en el mundo occidental. Y eso hizo que todas las teorías del desarrollo y de planeación, pues fueran poco a poco disminuyendo en importancia. Don Eliseo, ¿cuál fue su más grande satisfacción cuando fue gobernador del Estado? Bueno, caramba, pues muchas. Algunas que tenga presentes. Pues, ¿qué será? Coordinamos algunas escuelas. Trabajamos. Una de las cosas que estoy muy orgulloso es que incorporamos al desarrollo económico del Estado la parte occidental de Coahuila, de Torreón y San Pedro para el norte. No había más que área semidesierta. Y un buen número de ejidos. Pero ahí no había comunicaciones. No había carreteras. Entonces hicimos una carretera junto con la empresa Peñoles, que va de San Pedro a Química del Rey y a Sierra Mojada. Y luego le metimos la energía eléctrica, también igual, de San Pedro a Química del Rey y a Sierra Mojada. De modo que electrificamos un área que estaba, yo era llamada la zona oscura de Coahuila, totalmente sin ningún acceso. Y los agricultores y ganaderos, pues, les salían muy caro las bombas a base de combustible o de diésel. En cambio, con la energía eléctrica, pues, se desarrolló mucho la agricultura en esa región. Yo recuerdo que usted impulsó mucho la brecha que va de la cabecera de Ocampo, de la cabecera de Musquis, hasta, perdón, hasta la frontera, hasta Boquillas del Carmen. Y que usted hizo un convenio con el Parque Big Ben para que les pasaran la energía eléctrica. Porque era más fácil cruzarla el río que llevarla cientos de kilómetros. Pero, un proyecto que hicimos un contrato con Guadalupe Electricity Company, se llamaba, creo. Y ya teníamos todo arreglado, pusimos las líneas en Boquillas del Carmen, los postes, todo. Pero, ¿qué crees? Que los ecólogos se opusieron a que pusiéramos un poste en la ribera del río Bravo, porque eso atentaba contra el medio ambiente. Y jamás pudimos traer la energía. Entonces, pusimos celdas solares. Sí, a base de las celdas solares se empezó a desarrollar. Y recibían a muchos turistas que visitaban el Parque Big Ben, que cruzaban en aquella balsa que había ahí. Sí, señor. Y venían a conocer Boquillas del Carmen. Y me llamaba mucho la atención. Los niños de cuarto y quinto de primaria sabían inglés. Claro. Porque recibían a los turistas. Corrían cuando sonaba el timbre de la escuela a recibir turistas y les dejaban propinas en dólares. Se ponían como sus guías. Pero era hermoso ver a los niños de cuarto y quinto año de primaria con inglés completito. Sí, sí, sí. Una zona muy bonita. Una zona muy bonita. Muy alejada, en verdad, y poco visitada. Y poco explotada turísticamente. Sí, claro. La idea que teníamos nosotros era hacer un gran centro turístico en Madera del Carmen, que es antes de llegar a Boquillas. Bajando la cuesta de Malena. Ahí está más adelante. Más adelantito. Más adelante. Y teníamos ahí un proyecto muy bonito también con los López Mercado, que había sido toda esa, la parte superior de la montaña. Eran varias hectáreas. Allá un lago hermoso por allá. Un día lo visitamos. Lo hicimos dos veces. Los acampamos por allá. Una vez caminamos rumbo al lago y vimos unos osos negros tomando agua. Era una zona hermosa. Entonces, yo pensaba hacer unas cabañas y hacer un desarrollo turístico. Pero se me ocurrió invitar a una ecóloga del gobierno mexicano que se opuso totalmente. Que no, no, no. Aquí van a alterar todo. Hasta el ruido de un automóvil le hace daño a la fauna. Total, a la fauna. Total, nos quedamos con lo que era. Pero los López Mercado muy generosamente estaban dispuestos a donar y a ceder ahí las aves. Cuando menos se iba a arreglar las cosas. Don Eliseo, ¿cómo ve hoy a su Estado? Pues lo veo con problemas como todo el país. Le han quitado recursos. Es complicado la deuda que tiene el Estado. Pero, pues, siento que el gobernador está empujando fuerte, duro por el Estado. El Estado está tranquilo. Creo que es uno de los pocos estados donde la seguridad pública es mayor. Y eso, pues, seguramente va a ayudar mucho a que vengan nuevas inversiones, a llamarse empleo. De modo que yo veo que... A mí me tocó traer a la Crail de Ramadero. Y ahora 17 mil personas diariamente viajan de Saltillo a Ramadero. Entre obreros y empleados y todo eso. De modo que, pues, empujando cada quien en sus propios exenios se hace lo que se puede, ¿verdad? ¿Y cómo ve el país? ¿Qué le duele de México en este momento a usted? Pues, me duelen muchas cosas. La verdad, la economía anda muy mal. La educación anda muy mal. La pandemia está, pues, con muchos problemas. Faltan muchas vacunas. Las cifras que nos dan aparentemente no son reales. Se le han quitado recursos a la educación y a la salud con motivo del problema en que al gobierno no le gusta la empresa privada ni menos de inversión extranjera. Pues, no hay los empleados necesarios en este país, sobre todo empleados de calidad, porque empleados mal pagados donde quieran hay. Pero ha crecido mucho la economía informal, sobre todo en el centro de la República y en la capital. De modo que la economía está complicada. No hay estímulos ahorita para que la empresa pequeña, mediana y grande se pueda desarrollar. Y eso es preocupante. ¿Qué peligros ve usted? Pues, no, yo peligros como tales no veo. Yo creo que este país, si seguimos en el modelo democrático del país, pues, las victorias no son para siempre. Entonces, esperemos que en los próximos años tengamos un gobierno que tenga una idea más clara de lo que es el crecimiento económico y el desarrollo social del país. ¿Con todo lo que ello significa para su población? Con todo lo que significa en materia de empleos y de educación, sobre todo. La educación es la piedra angular de cualquier crecimiento económico y desarrollo social. Don Eliseo, ¿qué tiene este libro de la larga jornada que no tienen los 14 anteriores o las otras publicaciones que usted hizo? No, pues, esta es una narrativa de mi vida, ¿verdad? Yo he publicado varios libros donde he trabajado. Por ejemplo, cuando estuve como subsecretario de Educación, trabajé con las universidades públicas y trabajé ahí varios... Es decir, me acuerdo de apuntes universitarios, por ejemplo. Cuando estuve en comercio, pues, trabajé en esas cosas comerciales. Y cuando estuve en energía, pues, también. Cuando estuve en el Senado, trabajé el tema de los parlamentos y la democracia, en fin. Pues, son, como quien dice, publicaciones curriculares, ¿verdad? De modo que lo que yo hice en el último libro de las memorias, pues, es simplemente hacer una narrativa de mi desarrollo. ¿Y qué viene? ¿Ya estar pensando en el que sigue? ¿Ya lo tienen la imprenta o ya lo tienen borrador? No, no tanto. Pero sí estamos trabajando en un tema que se va a llamar la Universidad del Futuro, con motivo de la Cuarta Revolución Industrial, la de la digitalización y la inteligencia artificial. ¿Y la de los autos eléctricos que ya nos llevó? Todo eso es parte de la inteligencia artificial. Este, las universidades tienen que cambiar. Tienen que cambiar las carreras para incluir temas que tengan que ver con las cuestiones de la ciencia y la tecnología que está en los umbrales por llegar a México. Porque, de otra manera, las universidades quedarían obsoletas. Pero es que ya se están quedando atrás. Ya vamos tarde. Ya vamos tarde. Entonces, estamos nosotros trabajando en ese proyecto. Esperamos, de aquí a unos ocho o diez meses, tener algún producto de eso. Don Eliseo, ¿cuál es su motor, su inspiración, su motivación? Usted está a punto de cumplir 91 años y trabaja más que muchos. Bueno, pero trabajo de acuerdo a mis condiciones físicas. Yo estoy en la computadora, pues no tengo que hacer mucho esfuerzo físico. La cuestión es leer, estudiar, encontrar cosas útiles para este tema. Y, bueno, pues, a mí me dicen, ya debía usted descansar. Y yo digo, mira, descansar está en la eternidad. Mientras eso no llega, uno tiene que seguir sintiéndose útil. Mientras estamos aquí, todos tenemos la obligación de darle para adelante. Así es, sí, señor. Don Eliseo, ¿qué orgullo tener un maestro normalista como usted, que llegó a ser gobernador del Estado, que llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados y que llegó a recibir tantos reconocimientos en tantos países? Gracias, pero sobre todo, desde mi punto de vista, un hombre decente y un funcionario honesto, al cual ningún ciudadano tiene nada que reclamarle, cosa que no pueden hacer otros gobernadores aquí en Coahuila. Aquí y en otras partes. Aquí y en todas partes, señor. Pues, muchas gracias, Jesús. No, muchísimas gracias a usted por dedicarnos este ratito y espero que le haya sido de mucho interés a la audiencia. Sí, ojalá. Muchísimas gracias, don Eliseo. A la orden, muchas gracias. Vamos a un cuarto y regresamos. Tenemos mucha más información para ustedes esta mañana.